Un bebé de verdad y una pistola para proteger al bebé. Bueno, técnicamente nos hemos adelantado bastante en el guion, ¿no? Tengo que esperar una frase. Ah, sí, sí, es verdad. Me han hecho un salto bueno ahí. ¡Uh! ¡Ah, no, 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 no. No, 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 no. Que al principio parecía una estantería, ¿no? Pero a medida que hemos ido avanzando, ¡bam! Una estantería muy guapa, nos ha ido de una estantería de puta madre, la verdad es que no es muy contento con la estantería. Nos ha quedado una estantería, decías. Nos ha quedado una estantería. Ritchi, tenemos que ir al aeropuerto. Ah, perdón. Ritchi, tenemos que ir al aeropuerto ahora mismo. Es que vaya puta mierda, tío Tenemos que ir al aeropuerto Nunca te hubiese dicho de ir al aeropuerto, Richie, tío Con esa pinta, tío, ¿qué coño? Richie, tenemos que ir al aeropuerto ahora mismo Jimu ha pillado a Esteban y se van al aeropuerto Hostia, estoy subnormal, ¿eh, ahora? Richie, tío, tenemos que ir al aeropuerto ahora mismo Es que me sale raro Tenemos que ir al aeropuerto, tío Esteban ha pillado a... Richie, Richie, Ricardo, Ricardo Que Jimu se ha secuestrado a Esteban y se lo lleva al Polo Norte Que se lo ha secuestrado Para él, para él solo Te va a atracar ¡Ey, yo qué! ¡Eso, eso, tío! ¡Ey, calma, eh, calma, compañero! ¡Calma, eh, calma! ¡Ey, calma, eh! Voy a aplaudir un poco al principio Me la has colado pero bien, man Pensaba que nos unía nuestra afición al Noel Baba Pensaba que nos unía nuestra afición al Santa Curoso Yo me apunto, le doy al gatillo y vendrá al Santa Curoso con su... A la que apriete el gatillo vendrá con su Santa Curoso y sus movidas de rapero y... ¡Qué putada lo de... Iba a decir lo de Tomás, perdón! ¡Qué putada lo de Tomás! ¡Qué putada lo de Tomás! ¡Ay, poxa! ¡Perdón! Ahora ya tengo el nombre de Tomás en la cabeza ¡Qué putada lo de Esteban, ¿no? Realmente ha sido un mal trago para todos Bueno... Sí y no, ¿eh? Porque... No es plato de buen gusto No, claro... ¡Perdón! 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 Sí, al principio apareció una estantería Pero luego Swippy va a un trinito... ¡Perdón! 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 La estantería al principio pero luego no, claro Tú lo ves y dices... Bueno, pues entonces al final... Claro, uno obtienes un trineo y dices... ¡Joder! Pues de puta madre no, claro... ¡Qué junudo ha quedado el trineito ahí! Que lo ves flimpam, va por la nieve ahí... Buah, hermano. ¿Qué comienza? ¡Esta... ¡Esta no era un trance! ¡Esta no era un trance, era...!